Buenas tardes. Buenas tardes. Tocaba hablar de esto, este era el momento. Y ahora me toca hablar contigo. Adelante. Hemos dado datos de Florencio, que viene desde Puebla de Almenara, en Cuenca. Almenara, que lo he dicho mal, en Cuenca. 65 años, viuda hace 17. Y con una hija... Y con esa frase que me ha gustado. Busco compartir mi día a día. ¿Llevas un año solo? Sí. Su compañera, que era un poquito más joven, se marchó por trabajo a Inglaterra. Ahora permanece una buena amistad. Sí. Pero claro, el día a día ya no está. Aquello desapareció. Aquello desapareció. Es un hombre inquieto y no quiere vivir solo. Él está jubilado desde los 23 años por un accidente que le dejó poca visión. Luego hablaremos de ese momento de tu vida, que fue un cambio total. Total. Un cambio total. Pero bueno, vamos a la otra parte. Él, por ejemplo, se defiende perfectamente en la cocina, me ha contado. Haces tus compras. Sí, sí. Sí. Normalmente, día a día, yo me encuentro bastante bien. Ajá. Y solo me defiendo... Te apaña muy bien. Sí. Eso es fundamental para todas las señoras que estén viendo el programa, para que lo sepan. Oye, lo que te ha dicho Siri, ¿tú crees que Siri se ha vuelto loca o está bien? ¿Cómo puedes haber andado tanto el año pasado? No está loca, no. Ando mucho. Anda mucho. Le ha preguntado a Siri, porque él lleva el cuenta kilómetros ahí puesto, y le ha dicho, Siri, ¿cuántos kilómetros se han dado en el 2020? ¿Qué te ha dicho Siri? 2.700. En el 20. ¿En el 2020? En el 2020, más de 5.000. Madre de Dios. O sea, ¿en lo que va de año, 2.000? 2.700. ¡Joder, macho! Andando. Andando. Una media de 18, 18 y media. Así que estás tú también. ¿Estás fino? Sí, sí. Eso es importante. Te encuentro bastante bien, sí. Bueno, pues oye, enhorabuena por esto. Es importante. Más cosas. Ustedes saben que hay un dicho, ¿no? Dice, en la vida hay que tener un hijo, montar en globo, plantar un árbol. Bueno. ¿Ha tenido una hija? La tienes, de hecho. ¿Ha subido en globo? He subido en globo. ¿Dónde subiste en globo? En Cuenca. ¿En Cuenca? Este año, para Navidad, el día 27 de diciembre. Ah, mira, ahí está la foto en globo, fíjate. Yo conté aquí, yo conté aquí que me monté en globo y se cayó el globo. Pero, tardamos... ¿No os lo he contado eso? Creo que no os lo he contado. Pero me daba yo en la red de Cantabria, entonces salió el globo de la playa, subió y algo pasó, y se fue contra un edificio, chocó la barquilla donde íbamos tres personas y yo me quedé colgado de un colgado de ropa, con los calzoncillos y las cosas ahí. A nada, poquito esto, pero ahí se quedó mi vuelo. Pero bueno, he montado. Lo tuyo salió mejor viendo las fotos. ¿Qué más cosas? ¿Has plantado varios árboles? Sí, sí, me gustan mucho las plantas. Eso está bien. ¿Y has escrito un libro? Sí, me gusta la poesía y tenía bastantes poesías hechas y me lo encuadernó un amigo. Oye, pues has hecho un montón de cosas. Mira, ahí están viendo también plantas, árboles que él cuida y fíjense qué bien. Oye, hay una chica hoy al lado de Benji que es tu hermana. Sí. ¿Hace cuánto tiempo que nos veíais? Hace ya un año o dos que no nos veíamos y estamos cerca. Pues fíjese, pero con el COVID y todo este rollo, pues hoy el chofer de compañía les ha reunido y ha juntado a Florencio y a Ascensión. Ascensión, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Pues muy bien. Le habrá hecho ilusión ver al hermano, ¿no? Sí, sí. Llevamos dos años o más sin vernos. Bueno, miren, ahí está. Ese es el momento del encuentro. Salía Florencio de su casa. Ahí está de espaldas Ascensión dándole un besito. Ahí viene con la ropa que hoy lleva puesta. Y me parece un momento bonito, ¿no? En el que este programa no solamente ayuda a terminar con la soledad, sino que, dado las circunstancias, ha unido por primera vez en tanto tiempo a estos dos hermanos. Ascensión, pues ya que ha venido, me gustaría que usted cuente a las señoras que están viendo el programa un poquito cómo es su hermano Florencio. ¿Qué les diría de él? Pues mi hermano es una persona muy sencilla. Es muy amable. Tiene mucha educación. Está en el pueblo que vive y cuando se va a andar, las señoras van a buscarlo. Y se van con él a andar. Ah, mira. Crean grupo de paseo. Sí. Y va él solo, con todas las mujeres. Mira. Sí. Bienaventurado entre todas las mujeres. Sí, sí, sí. En el paseo. Y ella, digo, muy sencillo. Muy bien. Pues gracias por estar con nosotros, Ascensión. Y me alegro mucho de que hoy se hayan reencontrado dos hermanos gracias al programa. Gracias, igualmente. Gracias a usted por estar aquí. Oye, Florencio, y entre las chicas que te acompañan en el paseo no hay ninguna... No, están casadas y no hay ninguna. Entonces, están casadas, no hay momento ni igual. No hay momento ni igual. Mucha amistad y cariño. Eso es importante. Qué bonito es eso. Nada más. Qué bonito es eso. Bueno, pues vamos a conocer, señoras, más cosas de Florencio porque si usted está sola, si le gusta pasear, si le está cayendo bien Florencio, estoy seguro de que quiere conocer un poquito más de su vida y ese es mi trabajo. Nació en Osa de la Vega, provincia de Cuenca. El pequeño, de dos hermanos, y nació con un ojo vago. Así se le llama. Veías menos que con el otro, pero nunca fue un problema porque con el otro veías perfectamente. Bueno, papá obrero del campo. Me gusta esto. Es la segunda vez que me lo decís. Sí. Trabaja en el campo, obrero del campo. Sí, un peón. Me parece la descripción perfecta. Perfecta, perfecta, perfecta. Y mamá, pues bueno, a cuidaros, hacía temporadas también en el campo, algo típico. Y aquí, a mi lado, se sienta un pedazo de estudiante. Al colegio con siete años. Sí, porque es que a los seis no pude ir porque no había plaza. Claro. Y entraste con los siete. No tuve que esperar al año siguiente. Pues fíjate que esperó un año, pero luego recuperó, se pasaba todo por encima. Sí. ¿Te gustaba estudiar o es que estabas tú espabilado? Tenía una memoria casi fotográfica. Leía cualquier cosa una vez. Y se me quedaba. Qué maravilla tiene que ser eso. De hecho, entre con siete años y de nueve o diez años, como había tantos, el maestro nos ponía en un rincón y tomábamos la lección. Yo tomaba la lección, algunos que me llevaban dos o tres años. O sea, que aquel retraso primero por la plaza, luego te los pasaste a todos por delante. Sí. Algo vio el cura en aquella escuela y en este chico que dijo, esté para el seminario que es muy listo, ¿no? Sí, señor. Lo intentó. Sí. Me quiso llevar a Griñón a Novelda y a Palencia. ¿Pero qué? ¿Cómo fue el no? Era un crío y acostumbraba a estar en casa pero yo no quería irme lejos de casa. ¿Quién decidió? ¿Tú o tus padres? Mis padres me dieron la oportunidad y dije yo que no. Qué bonito es. Sí. Qué bonito que los padres a un chaval le digan, hijo, existe esta posibilidad. ¿Quieres ir o no quieres ir? Pues dijo que no. Y allí dejó el seminario. Bueno, hasta los 12 empezó en el instituto en Mota del Cuervo, en Cuenca. Sí. ¿Y seguías fenomenal? ¿Siempre adelantado a tu curso? Sí, estuve cinco años hasta quinto de bachiller. ¿Y el último año en un internado, me has comentado? Sí. Sí, anteriormente es que no había. Fue el primer año que funcionó el internado en el instituto. ¿Mejor en el internado o qué? Pues el ambiente era totalmente distinto porque antes estaba en una casa como de pensión. Exacto. Con dos personas mayores. Claro, claro. Mejor. Por lo menos estabas con más gente de tu edad, ¿no? Pero bueno, fíjense, ¿qué hubiese sido Florencio? No lo sé. ¿Tú tenías pensamiento con esa edad, con 15, 16, de estudiar alguna carrera de alguna cosa? Pues la verdad es que todavía no. Pensaba de terminar el bachiller y luego, pero no lo había pensado aún. Pero hubiese valido. Pero ahí se quedó la cosa. ¿Por qué? Pues por lo que viene a continuación. Con 16 años su padre enfermó y no pudo terminar los estudios. ¿Qué le pasó a tu padre? Pues se le puso un dedo del pie malo y le pintó la cangrena y tuvieron que quitárselo. Y luego pasado un tiempo tuvieron que cortarle el pie. y le dieron por inútil y cobraba muy poco y había que ayudar a casa. Pues Florencio colgó los libros. No quedaba otra. Era el hombre de la casa, estaba su hermana, estaba su madre, su padre con media paga, colgó los libros y se puso a trabajar para contribuir en casa. Primero en el campo, lo más cercano. Sí. Albañiles. Sí, lo que salía. Fábrica de grifos. También. Haciendo fundición hasta los 20 años. Sí. Y así fue tirando para adelante, llevando el sueldillo a casa hasta que su padre falleció, tres años después de esto que les estábamos contando. Tu hermana se había casado, te quedas en casa solo con mamá y ese momento de la vida me imagino que fácil no sería, ¿verdad, Florencio? No. ¿Cómo te acoplas a todo eso? Pues no lo sé porque hay que sacar fuerzas de flaqueza. Pero la vida la he tenido complicada. Mi padre murió 15 días después de casarse con mi hermana y de repente... Yo sabes lo que me estoy dando cuenta, Florencio, que la vida cuantas más pruebas te pone más te hace uno conocedor de lo fuertes que somos, de lo que somos capaces de aguantar. Sí, porque algunas veces lo pienso y no sé cómo he aguantado tanto. Porque cuando no te pasan cosas crees que no eres capaz de aguantar. Yo no podría aguantar eso, pero cuando te pasan no queda más remedio. Exactamente. Es lo que hay... Y hay que tirar para adelante. Hay que tirar para adelante. Pues Florencio es un ejemplo de cómo tirar para adelante a pesar de tener muchísimas cosas en contra en la vida. Pero la vida sigue y sigue en todas sus facetas. Me cuenta que ese mismo año, con 16 años que fue cuando falleció su padre, va a conocer a una chica de los Hinojosos en Cuenca, una amiga de la novia de un amigo tuyo. Sí. ¿Cómo os conocéis, Florencio? Recuérdamelo. Pues el amigo tenía algunas amistades por allí por los Hinojosos y me dijo que me fuera con él y con la moto nos íbamos los dos y allí en el baile la conocí. ¿Qué tiempos saque yo, con la moteja para atrás y para adelante? Con una moto pequeña. Claro, pero era lo que había y suerte que había eso. Sí, luego me compré yo una, pero sí. Oye, ¿y la chica qué? ¿Cómo empezáis a hablar con las chicas? Pues como era amiga de, bueno, que tampoco eran novios todavía el otro, pero andaban ahí tonteando, pues iban al baile juntas y demás y paseando e hicimos amistad. ¿Cómo quedó esto? ¿Era amistad, medio novios o se quedó ahí con la mili? ¿Por qué la llega? Pues era amistad, pero vamos, me gustaba. Lo que pasa es que yo no pensaba en hacerme novio y eso hasta venir de la mili. Después de la mili. Que esto que acaba de decir Lorenzo entonces era muy típico. O sea, las relaciones se consolidaban y se formalizaban o se arrancaban después de la mili, ¿verdad? Sí, es que pensaba, digo, si me toca lejos, el problema de los fines de semana te tienes que venir andando, es un problema. Bueno, pues oye, era aquella época, ellos lo pensaron así y llegó la mili. Se fue con 21 años, ella se quedó en el pueblo, como hemos contado, le mandaron a Lérida, al campamento, lo hizo en Gerona, en fin, le colocaron en transportes y él recuerda de la mili los compañeros con mucho cariño, algunos de ellos amigos hasta hoy en día. Hasta hoy en día, sí. Estamos viendo una foto, oye, pedazo de mostacho que te dejaste ahí, más. Ah, sí, bueno, ya fui con mostacho a la mili. Ah, ya fuiste con mostacho. Sí, si no, en el campamento no te dejaban de dejarte el bigote. Ahí parecen los bigotones todos. Sí, sí. Era muy típico entonces ponerse bigote. Les digo que es bonito, ¿no? Dicen, dicen, los que han hecho una mili completa que los amigos de la mili nunca se olvidan. No, y dentro de los amigos de la mili hay amigos y amigos y amigazos. Pues voy a poner para que los espectadores vean un vídeo grabado de un amigo tuyo de esa época de la mili que tú vas a escuchar y ver ahí enfrente y que nuestros espectadores también van a ver. Amigos de la mili, amigos para siempre, amigos hasta ahora. Dentro vídeo. Hola, chiquitín. Tanto la pequeña como yo nos alegramos de que por fin estés en el programa en compañía y te deseamos de todo corazón que encuentres la compañía que tanto deseas. La pequeña no quiere salir en el vídeo porque dice que no sale favorecida. Ya sabes que es muy suya para estas cosas. Un abrazo, chiquitín y hasta pronto. Un abrazo, Florencio. Hasta pronto también. Muchísimas gracias. La voz de fondo de la chiquitina que es Pili. Sí, Pili. La mujer de Javier. Igual que mi mujer. Mira, se me van igual. Igual. Oye, Florencio, me imagino que te llamaría chiquitín en la mili y te quedaste con eso, ¿no? Sí. Me sigue llamando chiquitín. Oye, pues a Javier le mando un abrazo muy fuerte desde aquí que ha sido un mensaje muy bonito y muy emotivo. Muy emotivo. Bueno, acabó la mili. Licenciado, vamos a Osabel a Vega, Cuenca, fiestas y de repente aparece por ahí una forastera que conducía un cuatro latas de la época. Sí. ¿Cómo la ves y cómo te fijas en ella? Bueno, me la... bueno, me licencié el día 10 de marzo del 78 que fue viernes y el domingo 12 la conocí en Osa de la Vega. ¿No perdiste tiempo? Que en Puebla de Almenara no había baile y mi mujer con el 4L se llevaba a cuatro o cinco amigas al baile allí a Osa de la Vega. Pero tú te fijaste en la que conducía. Pues la primera vez que la vi no sabía si conducía o no pero me fijé en ella. ¿Y cómo la entraste? Pues me dijeron que iban chica de Puebla de Almenara y yo, bueno, pues habrá que conocer alguna. Y no sé, me acerqué, empecé a hablar con ellas pero... Y el baile, lo de siempre. El baile ayuda, ¿eh? Y bailó, sí, pero es que me extrañó por la manera de ser de ella. Luego alguna vez le preguntaba que cómo fue, que es la primera vez que me vio y bailar conmigo y ella misma decía pues no lo sé. Bueno, a veces no hay que saberlo, pasa, sucede y ya está. Sí. ¿Y a partir de ahí cómo seguís viendo? ¿Cada fin de semana? Sí, cada fin de semana porque claro, estaba trabajando y no había baile más que los fines de semana y ella en Puebla los fines de semana nos veíamos. Bueno, pues de domingo a domingo va a llegar el primer beso. Ese primer beso que además me lo ha contado Florencio muy bonito y muy romántico y muy de no olvidarse. Sí. Sí, fue en la puerta de su casa y tampoco fue sin pensar. Momento mágico me dices que fue. Sí, y fue un poquito robado el beso como suele ocurrir. Y sí, fue un momento precioso. Pues esos momentos irrepetibles y que nuestros invitados recuerdan pues lo comparten con ustedes. Me parece una parte muy bonita de todo esto. Fíjense, vivían a 15 kilómetros. Hoy en día nos mandaríamos mensajes de WhatsApp y estas cosas pero entonces no había. Y os mandabais cartas. Sí, a pesar de estar al lado prácticamente. Le escribía, el medio de la semana le escribía una carta porque siempre me ha gustado mucho escribir. ahora lo del libro o de los poemas le escribirías poesías. Sí, sí, pero me gustaba escribir, la letra la tenía bastante bonita y además escribía con el bolígrafo Bipunta Fina. Bic, Bic, Bic. Bic naranja escribe fino, Bic cristal escribe normal. Bic, Bic, Bic. Y hacía las letras muy adornadas y quedaba muy bonito. Bueno. Todavía tenía, mi mujer las tenía guardadas. Las tenía guardadas. Sí. Pues qué cosa romántica, romántica y bonita es. Me encanta ese recuerdo. ¿Qué estás pensando ahora? En mi mujer. Claro. Ustedes saben lo importante que es esto que acaba de decir. Y yo, de vez en cuando me gusta decírselo. Miren, cuando uno viene aquí y se sienta aquí es porque está solo. Uno se puede quedar solo de muchas maneras. La más dura es la pérdida, es la muerte. Y cuando uno viene aquí y se sienta conmigo a charlar veinte, veintitantos minutos de su vida, hay momentos en los que yo miro a mis invitados y sé lo que están pensando. Y sé que se están acordando de cada momento que están compartiendo con ustedes. por eso les quiero decir que es de agradecer lo que hacen aquí mis invitados. Se abren en canal para todos ustedes. Comparten con ustedes su pena, su tristeza, esos recuerdos que están ahí en el corazón. Ahora, Florencio se está acordando de todo, de cómo la conoció, de aquel cuatro latas, de aquellas cartas que le escribía. es remover los sentimientos que están ahí y yo se lo agradezco profundamente porque esa es la manera que tenemos en este programa de llegar ahí a su casa para que todas señoras entiendan bien entiendan bien en este caso la historia de Florencio. Y yo a Florencio se lo agradezco porque es duro. Yo lo sé. Yo lo sé. Y llegamos a un momento señoras importante en la vida de Florencio. Importante porque va a ser un cambio radical en su vida. 23 años tenía Florencio y aquí va a sufrir un accidente laboral que le va a cambiar la vida. ¿Qué pasó, Florencio? Pues estaba trabajando en una viña. Estábamos limpiando alrededor de las cepas y di con el azadón en una piedra y saltó una china metálica del azadón y me dio en el ojo sano. En el ojo sano. Recuerden que nació con un ojo vago veía bien el otro ojo y esa china le da en el ojo sano. Ahí cambió la vida. Hubo que ir al médico le dan la baja por no ver bien pensionista con invalidez absoluta permanente y a partir de ahora ¿qué va a pasar? ¿Esa novia va a querer seguir con él? ¿Va a seguir adelante su vida? ¿Qué va a ser de la vida profesional si ya tiene una baja y una invalidez absoluta permanente? ¿Cómo continúa la vida de Florencio? Pues señora está aquí quédense con nosotros y a la vuelta de la publicidad que solo va a durar tres minutos Florencio y yo se lo contamos ¿dónde? Aquí en Castilla la Mancha Media en compañía. Florencio a Juanito como se le llama en confianza y con cariño este cantar es precioso. Gracias por la canción y por el artista Florencio. Nada me gusta mucho las letras. Oye tenemos que continuar con tu vida. Vale. Nos hemos quedado en un momento importante donde Florencio sufre un accidente laboral recuerden que él tenía un ojo vago trabajando en una viña con la azada el azadón pega en una piedra salta una china y en el ojo que tenía bien se lo chaza. A partir de ese momento le declaran pensionista invalidez absoluta permanente tenía 23 años una vida un futuro profesional y una novia y tú en el hospital visita de tu novia Sí fue ese momento uff Sí demasiado triste es que te cambia la vida totalmente ¿Qué te dijo tu novia? Allí ella fui yo más bien el que habló con ella porque yo estuve pensando de que no podía ofrecerle lo que ella merecía O sea tú pensando en ella tu idea era cortar aquella relación para que ella no tuviese una carga contigo que es lo que tú pensabas Sí, exactamente decírselo lo que yo pensaba ¿Y qué te dijo ella? Pues yo le dije que si ella quería como no podía ofrecerle quizás lo que ella se merecía si quería dejábamos la relación y ella me contestó que de eso nada que ella seguiría conmigo estuviera como fuera Allí me demostró el cariño y el amor que me tenía Eso es amor Sí Por encima de todo Sí Y todavía eran novios pero para poco tiempo porque le pidió matrimonio se casaron Sí Organizaron la boda tú tenías 25 ella 29 Sí Y así fue la vida con el amor superando aquel problema de visión llegó su única hija Sí Esa niña que me imagino llenaría de felicidad ese matrimonio Sí Y fíjense todo iba bien dentro del disgusto del problema que había tenido Florencia Florencio pero ahora el problema fue ella tu mujer Sí Empezó a sentirse mal empezaron los problemas Al médico Diagnóstico Al final tuvieron que operar la de los ovarios la matriz y demás y de allí ya la salud se le estropeó toda Yo nunca fíjense hay tantas enfermedades raras Yo me acuerdo que hice un programa de radio dedicado a las enfermedades raras Hay miles miles y miles de enfermedades raras que tristemente padecen miles y miles de personas pero que son una minoría Enfermedades sin ninguna cura Enfermedades que las escuchamos por primera vez como esta Síndrome de Werner Iba envejeciendo más deprisa de lo normal ¿Cómo se queda? El envejecimiento de su mujer era más rápido ¿Pero qué hicieron? Intentar aprovechar la vida Sí Se puso en un tratamiento todo más o menos recolocado ¿Y qué hicieron? Pues viajar con el turismo social que ofrecía Castilla-La Mancha grupos de Amar de Casa todo lo que podían viajar os apuntabais ¿verdad? Sí, sí había algún año hicimos tres o cuatro excursiones Ajá Me es más fácil decir donde no han estado que donde han estado Porque se recorrieron Vamos, vamos Casi toda España desde Galicia Cantabria para abajo Andalucía Valencia Cataluña Mallorca A disfrutar juntos Pues cuidándose el uno al otro Tenía 48 años Florencio cuando una tarde estaba plantando flores y han visto que le gusta mucho Una alegría Una alegría Pues la planta era una alegría pero lo que pasó fue una tristeza Su mujer se mareó Estábamos poniéndola trasplantándola en una maceta Y como no veo bien Bueno, no limpie la maceta bien Y dice déjame que la limpie que no la limpieo bien Se agachó estuvo limpiándola y al levantarse me dijo Dame la mano Florencio que me mareo Pero claro ¿Cómo vas a pensar lo que va a ocurrir? Le di la mano y cayó desplomada Murió con 52 años Me cuenta Florencio físicamente tenía el aspecto de una mujer de 70 debido a ese síndrome de Werner Y ahí se le fue A este silencio también en su recuerdo y en respeto a Florencio Tres años de soledad Poco a poco tirando hacia adelante como hablábamos al principio de esta charla haciendo de tripas corazón intentando remontar e intentando buscar una nueva vida Como les digo tres años después él se encontraba un poquito mejor más capacitado para intentar rehacer una vida conocí a una mujer de Puerto Llano en Ciudad Real intentaron esa relación pero bueno me dice Ramón sus extensiones su forma de ser no iban bien con las mías y lo dejamos Han sido siempre intentonas de Florencio para intentar también como les digo yo volver a encontrar una compañía en la vida De hecho es el titular que hoy me ha dado Busco compartir mi día a día Tuvo otra intentona la que fue su última pareja trabajaba en casa de los padres de una amiga trabajaba interna en Tarancón estuvieron viéndose fue una relación hay un poquito interruptus pero que duró unos años Sí, sí pero esporádica nos veíamos dos o tres días se pasaba a lo mejor quince y no nos veíamos pero convivir nunca Nunca Hoy mantienen una buena amistad como hemos dicho también al principio pero no no ha podido ser y aquí está solito Florencio con su vida con lo que ha pasado pero me gusta porque no ha perdido la ilusión de intentar encontrar una compañera de vida Más datos que les pueden valer a las señoras que están viendo el programa Tiene 65 años Florencio y con esta edad busca una compañera sincera y sencilla Me dice Ramón Solo pido respeto y sinceridad Más cosas Si es de cerca fenomenal Eso ayudará a esta relación Puebla de Almenara en Cuenca De ahí viene nuestro invitado Que se cuide que no fume y cariñosa y activa Son datos que nos ha marcado Florencio Florencio ¿Algo más que añadir? No Tampoco puedo exigir mucho Así que con una persona sencilla y sincera Te vale Vale Pues ojalá aparezca una persona entre las señoras que hoy están viendo el programa o cuando vean esta entrevista y consigan apuntarse de una manera tan fácil como una llamada de teléfono a la lista de Florencio y en que entre todas esas señoras que son ustedes que están viendo el programa aparezca una compañera de futuro para Florencio Con tu permiso voy a saludar a la que tenemos ahora el teléfono Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Ramón Su nombre por favor señora así la trajo por su nombre Victoriana Campos la de los pimientos de antaño Hombre pero la de los pimientos no es apellido ¿no? No Hola Victoriana cariño ¿Cómo estás? Pues me he deseado de encontrar a alguien porque no tengo suerte Ramón Bueno pues a ver si hoy porque aquí está sentado Florencio que es un pedazo de señor que lo sepas Sí lo estoy viendo Victoriana vamos a darle datos a Florencio y a todos los espectadores ¿de dónde nos llamas? Pues desde Móstoles Móstoles Perfecto en la Comunidad de Madrid ¿Cuántos años tiene Victoriana? 6 ¿Perdón? 6, 6, 66 6, 6, 66 Muy bien ¿Estado civil Victoriana? Viuda Viuda ¿Hace cuánto? Pues tres años Tres años ¿Hijos Victoriana? Uno Uno ¿Vive contigo? Independiente y sin nietos libre Vale Se lo sabe todo perfecto Pues es que ya desde cinco años que llevo escuchando Claro Más lo que estaba ahí que me encantáis esto ya como estrenada Victoriana es de la familia Con vosotros Exacto Y eso es importante porque podemos dar referencias Ahí está Claro Oye Victoriana cuéntame ¿Qué te ha gustado de aquí de Florencio de mi invitado esta tarde? Pues la cara que se le ve muy buen hombre lo delgadillo así la vestimenta todo Todo Es que en realidad la estatura y todo le veo muy bien yo al señor Bueno pues me alegro de todos estos datos que ya veo te has fijado muy bien Pues te lo voy a presentar Vale Esto es fácil Florencio te va a dar las gracias simplemente y luego ya le daremos tu número de teléfono de contacto Florencio te llamará y en privado habláis de vuestras cosas Pues muchísimas gracias Ramón Siempre a ti Victoriana Florencio se llama Victoriana cuando quieras puedes charlar con él Hola Victoriana buenas tardes Hola Florencio ¿Qué tal? Bien Bien Al final te has decidido como yo hice Al final A buscar una compañía que yo como tú dicen sencilla amable sonriente cariñosa y bueno si seguimos hablando te lo contaré ya todo Vale En primer lugar darte las gracias por la llamada Sí Cuando pueda o cuando te venga bien ya te llamo hablamos Divinamente Y que sea lo que Dios quiera Pues sí a ver si coincidimos y nos encontramos a gustito Buenas tardes Muchas gracias A ti Bueno querida un beso fuerte Victoriana un beso y suerte 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 para todos y vosotros también Hasta pronto Adiós Un abrazo muy fuerte y con mucho cariño Adiós 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 Victoriana Bueno pues ya lo ven gente que forma parte de nuestra familia que también nos llaman y ha sido la primera llamada del directo que llamamos nosotros no tiene ninguna obligación Florencio es decir al final tendrás más llamadas tú irás hablando con todas y eso ya es un encaje tuyo ya sabes que siempre puedes disponer de nuestra colaboración y nuestra ayuda Antes permíteme que salude a Julia ha sido tu redactora Julia sigue haciendo teletrabajo desde casa Julia buenas tardes ¿Qué tal chicos? Buenas tardes Cuéntame ¿Cómo has visto a Florencio? Lo he visto muy bien a mí ya me lo ha dicho en el camerino me ha dicho Julia tengo ilusión y eso a mí me ha encantado porque es que no hay nada mejor que tener ilusión y que llegue ahora lo mejor que vayas llamando a las chicas de la lista que disfrutes de la experiencia como ha hecho durante la entrevista Gracias Encanto Gracias a ti Contigo se hacen las cosas fácilmente Y es que somos ya amigos ¿Eh Florencio? Sí desde luego ¿Ya me irás contando por el whatsapp ¿Cómo va todo? Sí mujer No te preocupes Bueno pues mucha suerte que lo has hecho genial de verdad Un beso Pues gracias Julia Otro beso de todo el equipo para ti a ver cuando te vemos ya prontito trabajando en la redacción y gracias por el trabajo con Florencio Hasta pronto Adiós Adiós Julia Pues Florencio todo dicho ahora empieza la parte pues quizás más ilusionante que es ir charlando con esas señoras que se han interesado en ti y como te he dicho antes aquí trabajamos para vosotros cualquier cosa que necesites nos llamas Gracias por tu confianza Gracias por el cariño Gracias por haber compartido con nosotros parte de tu vida Ojalá dentro de poco nos encontremos de nuevo aquí para que me presentes o para que vengas a conocer a un nuevo proyecto de vida en forma de una señora Ojalá y muchas gracias a vosotros Siempre amigos Gracias por ver el video